te platico mi experiencia con el teclado y mouse de la marca red lemon vamos con la intro y comenzamos hola qué tal amigos amigas de este tu canal cómo estás estamos aquí con este nuevo vídeo en esta ocasión te traigo una opción para aquellas personas que quieren renovar su viejo teclado mouse de la computadora del pc o el ordenador como le llaman en otros lugares este set de teclado y mouse lo encuentras en el sitio oficial de red lemon es un teclado de 104 teclas de membrana bastante silencioso quizás no les guste mucho a las personas que están acostumbrados a un teclado mecánico ya que el sonido de un teclado mecánico es muy similar al de una máquina de escribir es bastante cómodo al escribir los materiales en su mayoría es plástico es un teclado ligero realmente no pesa podemos ver la distribución de las teclas las de la dirección teclado numérico teclas para desplazarse o avanzar las páginas así como las teclas de funciones con los leds que incluye podrás visualizar cuando activas el teclado mayúsculas el bloque numérico o el bloqueo de desplazamiento también cuenta con un botón para activar o desactivar el rgb que este es lo que llama la atención y también tiene un portacelular por si quieres tener a la mano tu teléfono estar al pendiente de las notificaciones o llamadas de tu novia de tu crush ya me dirás en los comentarios si prefieres un teclado así o uno así acerca del mouse podemos ver que es un mouse óptico con la tendencia en cuanto al diseño y luces rgb han ido evolucionando estos periféricos antes solían tener una bolita incluso un conector com que después pasó a un conector ps2 y que se ensuciaban por dentro por el polvo por la mugre la bolita y tenía uno que está limpiando los rodillos llegaron los mouse ópticos y este mouse aparte de tener los típicos botones el botón izquierdo botón derecho y la rueda de desplazamiento o de avance de páginas tenemos un par de botones del lado izquierdo que le puedes asignar una función o que te sirven para el gaming por ejemplo para activar disparos defensa o bien los dos también te cuento que con un botón incluye para ajustar los dpi seguramente habrás escuchado este término es la posibilidad de ajustar el desplazamiento dependiendo del espacio que tengas para mover tu brazo y muñeca eso lo puedes ajustar a tu gusto en lo personal pues yo uso el teclado en las piernas me resulta más cómodo así como para otras personas lo colocan sobre alguna mesa o superficie fija el sonido de las teclas es bastante silencioso y podemos ver que este teclado el teclado de la marca red lemon no trae patitas que se abren normalmente para tener una inclinación y sea más cómodo en el momento de escribir en lugar de ello podemos ver que tiene una base que suple esa función y del otro lado podemos ver unas gomitas para que no haga juego con la superficie de tu mesa si es de un material resbaladizo como es el cristal u otros materiales para comenzar en el mundo de la computación si estás buscando un teclado para el uso diario para redactar documentos navegar en internet echarte una partida en tus juegos de computadora y comenzar tu setup gamer es un buen producto para comenzar e iniciarse cabe mencionar que no es mecánico es de membrana bastante silencioso los colores rgb son fijos no los puedes de alguna manera configurar o personalizar en cuanto a la luz rgb del mouse también es fija aunque va cambiando es cíclica va cambiando en cierto tiempo conforme vas moviendo el mouse o lo dejas ahí detenido un rato va cambiando de colores en cuanto al precio vamos a entrar rápidamente a la página de red lemon que por cierto están ahorita cumpliendo 15 años están en el quinceavo aniversario sus 15 primaveras por lo tanto pues hay varios descuentos como puedes ver un 35 por ciento de descuento en todos los productos de la casa red lemon y nos vamos a ir rápidamente aquí al teclado aunque no sé por qué le pasa eso a mi navegador empieza a parpadear así muy muy medio feo pero bueno vamos a seleccionar aquí el kit de teclado y mouse gamer alámbrico usb con luz led ese es el equipo que estamos aquí revisando que te estoy contando mi experiencia o estos accesorios los vas a encontrar por el costo de cuatrocientos cuarenta y nueve morlacos eso es lo que te llevas es lo que obtienes es un teclado pues prácticamente para comenzar e iniciarse en el mundo mundo gaming o bien por un teclado que pues te va a ofrecer algo un plus por ejemplo el poner tu tu smartphone en el frente de tu teclado para que lo tengas siempre a la vista puedes pagarlo con este servicio de Quesky Pay en el momento de procesar tu compra y bueno pues una vez que lo echemos al carrito pues ya pones tu código de descuento y comienzas colocas tu dirección de envío va a llegar a través de alguna mensajería como lo menciona en la página fácil de rastrear no te lo van a vaya no te va a llegar el paquete abierto de ninguna manera no ha pasado eso hasta el momento y bueno pues ya pasas a la caja a poquinarle y pues en unos pocos días estará en tu domicilio bueno pues espero que te haya gustado este vídeo si es así dale un súper poderoso un buen like suscríbete al canal hagamos más grande esta comunidad espero que tengas un excelente día tarde o noche según sea el caso y nos estaremos viendo o escuchando en un próximo vídeo cuídate mucho en donde quiera que estés nos vemos adiós